¡Aplausos! 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 No sabía que tú estabas empezando Otra vez tú respondías No decidí Me retiro de esta batalla Me junto a mi espada Aguanto la vaga Profundo respiro Me entreto a la ley de existir No ahora no vale la pena Me estar toda mi tela Ya no quiero ocupar el tiempo Convertir en este universo Esta cordillera Quiero que tu espada me atraviese Solamente a mí Y Por tu noche entera Al centro de mí Y Como en una discoteca Solamente a mí La vida nueva que cambia Al centro de mí De un equilibrio por mí Acá así A ver ¿A qué vienes tú? Si busciste que no Si tú sabes que no Que no se puede No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero quiero que tu espada me atravese Solamente a mí Como en la noche entera Como en la noche entera Gracias.